Bueno, lo poco que sé es que es un rival que a números reales tiene un 90% más de experiencia profesional que yo, tiene 10 peleas, yo tengo una, sé que es un tío duro que lleva muchos años en el deporte y bueno, estoy trabajando para ello, para dar un gran combate y sobre todo hacer mi trabajo, que es lo que he venido a hacer. Yo no le tengo miedo a nadie, la verdad que simplemente todo aquel que suba a una jaula a pelear merece respeto, pero miedo ninguno. Bueno, de este combate espero una lucha muy dura y sobre todo espero también lo que acabo de decir, que espero ejecutar lo que he venido estudiando y practicando desde que empecé el campo. Al público que muchas gracias por venir, muchas gracias por el apoyo, de corazón no tengo palabras para agradecerlo y vais a vivir una buena pelea. Nos vemos en AFL34.